Y la cosa suena rara Y la cosa suena rara Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena rara Scooby doo papa 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi vida se mueve Mira el ritmo como lo tiene A con música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi vida se mueve Mira el ritmo como lo tiene A con música que entretiene ¡Viva! 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 Gracias.